Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar las restricciones para definir nuestros bocetos. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo, que es un boceto rectangular, un rectángulo. Para ello, ya hemos creado aquí el boceto, vamos a quitar las autoconstraint, luego os diré para qué es esto, y vamos a crear las cuatro líneas de nuestro rectángulo, pero van a ser cuatro líneas independientes y las hacemos así. Nos da igual la orientación, nos da igual que estén verticales o horizontales. Aquí tenemos cuatro líneas, en total tenemos ocho puntos, y fijaros que para definir cada punto necesitamos dos coordenadas, con lo cual tenemos 16 grados de libertad, que es lo que se nos está indicando aquí. Hay 16 grados de libertad que tenemos que fijar. Una primera restricción es hacer los puntos coincidentes. Vamos a hacer que este punto coincida con este, para ello le damos a esta restricción, la del punto, y se nos junta los dos puntos y las dos líneas nos quedan unidas. Ahora tenemos 7 puntos y 14 grados de libertad. Si cuando tenemos dos puntos coincidentes los señalamos y le damos a la tecla suprimir, se nos vuelven a aparecer otra vez los puntos originales. Así que nada, los vamos a unir, uno por aquí, otro por aquí, restricción de coincidencia. Otra manera de seleccionar puntos es, bien podemos seleccionar los dos, cuando los seleccionamos no apretamos la tecla control, sino que aquí directamente hacemos con el botón izquierdo click y otra vez con el botón izquierdo click, y se nos quedan seleccionados. Otra manera de seleccionar es dándole al botón izquierdo y dejándolo apretado, y sacando esta caja de selección que nos permite seleccionar todo lo que está dentro. Pues bien, estos dos puntos de aquí, otra vez le vamos a aplicar una restricción de coincidencia, y lo mismo para estos puntos, restricción de coincidencia para estos puntos. Ahora lo tenemos, ya están todos los puntos unidos. Bien, en nuestro rectángulo vamos a aplicarle una restricción más, que va a ser, seleccionamos la línea, y le decimos que esta línea sea siempre horizontal, y aplicamos una restricción de horizontalidad. Ahora, esta línea siempre queda horizontal, aunque movamos la propia línea o los puntos, los extremos de la línea. Y nos aparece aquí esta señal, este icono, indicándonos que tiene una restricción de que siempre es horizontal. Si pinchamos sobre esta restricción y le damos a suprimir, la quitamos, y ya puede tener cualquier orientación. Pues vamos a poner esta, horizontal, esta de aquí abajo, la vamos a poner horizontal, fijaos que ahora nos quedan ya 6 grados de libertad libres, por fijar. Vamos a aplicar ahora a estas de aquí unas restricciones de perpendicularidad, no, perdón, de verticalidad. Pero ahora vamos a señalar las dos, una, otra, y le damos aquí a la restricción de verticalidad. Ahora las dos líneas son verticales. Y ahora aquí en nuestra figura nos quedan 4 grados de libertad por fijar. Pues bueno, uno de ellos, vamos a este punto de aquí, lo vamos a fijar aquí en el origen. Vamos a decirle que este punto de aquí y este sean coincidentes. Aquí la tenemos. Aquí, ahora, ya solo nos quedan dos grados de libertad. Pues vamos a fijar las distancias, la distancia tanto horizontal como vertical. Señalamos una línea de estas verticales y le vamos a decir, lo vamos a cortar verticalmente. Y aquí nos aparece la cota y se nos queda fijado a esa altura. Ahora solo nos queda un grado de libertad que es la anchura. Si pinchamos aquí en esta cota, hacemos doble clic, podemos fijar la que nosotros queramos. Por ejemplo, 20. Y se nos hace, esto se nos pone ahora a 20. La cota, estéticamente, la podemos poner donde nosotros queramos. También la puedes sacar por aquí fuera, eso ya a gusto del consumidor. Vamos a fijar la última que nos queda, que es esta de aquí. Vamos a darle a esta distancia. La hacemos así. La cotamos horizontalmente y ahora se nos queda el boceto en verde. Esto significa que ya está totalmente definido. Que no tenemos ningún grado de libertad más disponible. Vamos a ponerle un número. En vez de 40 vamos a decirle, por ejemplo, 60. Y la dejamos en 60. Imaginaros que queremos hacer que los dos lados sean iguales, es decir, que mi boceto sea un cuadrado. Bueno, le podemos dar aquí el número o podemos fijar una restricción de igualdad. Para decirles que esta línea y esta línea sean iguales. Y aplicamos la restricción de igualdad. Y aquí se nos queda este boceto aquí cuadrado. Pues bien, ahora esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar todo. Otra manera que teníamos de hacer esto, una podría ser utilizando las polilíneas y dándole a las autoconstraint. Esto significa que automáticamente se me van a generar las restricciones, muchas de ellas. De manera que si yo hago una línea horizontal, pues se me va a generar automáticamente la restricción de horizontal. Lo mismo en vertical. Veis que aquí me aparece el símbolo de la restricción vertical. Aquí lo mismo, horizontal y esta vertical. Y así se me ha generado este cuadrado, este rectángulo, con estas restricciones aplicadas. Que tenemos 4 grados de libertad. Luego le aplicamos las restricciones de antes para obtener el boceto. Y la tercera manera de hacer estos cuadrados es directamente darle aquí a crear un rectángulo. Entonces le damos. Y lo mismo, al crear un rectángulo automáticamente se nos crean las restricciones de horizontalidad y de perpendicularidad. Pero este rectángulo es un rectángulo normal. De manera que si le damos aquí y quitamos esta restricción, pues esta ya puede cambiar su orientación. Y si le damos a este punto y la tecla de suprimir, se nos separan los dos puntos. Bien, pues como ejercicio, os propongo que hagáis una viga en H. Aquí os dejo el boceto. Le he cambiado el color del fondo para que sea más visible, pero esto lo he hecho con FreeCAD. Este es el boceto de la viga, aquí con las cotas que están puestos y el resto son restricciones de verticalidad, horizontalidad y de igualdad. Hacer la viga utilizando esas restricciones. Podéis hacerla de otra manera, pero ahora prefiero que las hagáis usando estas restricciones para que aprendáis a utilizarlas. Y como segundo ejercicio, pues os propongo que hagáis estas letras. No es la manera en FreeCAD de poner letras, pero bueno, como ejemplo vamos a utilizar estas letras. Y vamos a hacer cada una de ellas con un boceto diferente. Un boceto para la H, para la O, para la L y para la A. Y acordaros que para mover las letras tenéis que mover el boceto. Bien, pues aquí os dejo los bocetos. Este sería el boceto de la H. Y lo mismo, ponéis todas las letras que tengan una altura de 50 y que el grosor sea de 10. Y el resto de las cosas las hacéis con restricciones de igualdad. Lo mismo para la O. 50, 30 y luego el resto de cosas de 10. La letra L. Y la letra A. Y una vez que las habéis hecho todas, a partir de sus bocetos, las extruís 10 milímetros. Y generáis la palabra hola. Esto es todo desde Bihon Academy. Que el software libre os acompañe.